Bienvenidos a Business of Wealth. Hoy tengo la oportunidad de charlar con Daniel Canel, CEO de ARCAP, un banco de inversión latinoamericano. Daniel es un experto financiero y un veterano de Wall Street con muchos años de experiencia en banca de inversión y ha sido consultor de organizaciones gubernamentales, bancos, corporaciones privadas e instituciones financieras sobre los mercados emergentes de Latinoamérica, Europa del Este y Asia. Daniel fue uno de los fundadores, presidente y CEO de Patagon, el primer banco online internacional, que fue adquirido por Banco Santander Central Hispano en una transacción que fue evaluada en 745 millones de dólares y es considerada una de las ventas más importantes del boom de Internet. Daniel luego mantuvo varias posiciones en equipos de mercados emergentes en algunas de las instituciones financieras más importantes de Estados Unidos como JP Morgan Bank, UBS y Chase Manhattan Bank. A Daniel, aunque sea vivo y sea joven, lo considero simplemente una leyenda en la banca de inversión latinoamericana. En esta charla hablamos de cómo se llega al éxito en servicios financieros, quiénes serán los ganadores post-crisis y cómo detectar tendencias de innovación, aunque el mundo te diga lo contrario. Así que disfruten de esta charla con Daniel Carnaval. Bienvenido Dani, gracias por ser una de las primeras entrevistas de este canal. Vamos a empezar primero con una pregunta simple y complicada, Ture. ¿Cómo llegaste acá? Bueno, en primer lugar, Ale, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo nací de una familia de clase media argentina, donde el mayor aporte de mis padres fue la posibilidad de educarme en la Argentina académicamente, después completé mis estudios acá. Pero creo que yo rescaté a nivel familiar ciertos valores que me permitieron llegar a la posición que hoy tengo. Tuve grandes padres y grandes teachers, grandes maestros en mi carrera profesional, palabra clave. Casi siempre enfoqué mis búsquedas profesionales, mucho en la organización, pero también en los líderes que estaban manejándola. Manejándola. E incluso abandoné trabajos cuando percibí que el rol model que yo tenía adelante no era el que yo quería ser. Muy importante. Había tipos que trabajaban 24 horas por día y vivían en Manhattan y iban a su casa con Ericka los fines de semana. Esto no es para mí. Entonces, me parece que el sentido común, palabra que me persiguió toda la vida, me llevaba a caminar o transitar los caminos, primero de un esfuerzo ilimitado. Segundo, a no renunciar. I never give up. Never. Incluso soy famoso con empleados, asistentes y colegas por decir, dale, una vez más a ver qué pasa. La disciplina que me permitió, muchas veces, no reparar tanto en el talento. Ya que estamos hablando de esto, está de moda la serie de Michael Jordan, me dio un poco de pena que no pusieron lo más relevante. Una de las cosas más relevantes que fue cuando un día tuvo un gran partido y la periodista le dijo, hoy tuviste muchísima suerte. ¿Cómo lo explicas? Y él dijo, es curioso, cuanto más practico, más suerte tengo. Y eso para mí es una definición espectacular. Entonces, creo que el llegar a donde uno está hoy, cualquiera sea la situación, es, en definitiva, el equilibrio de varios frentes que fue llevando adelante uno en su vida personal, las decisiones que tomó. Otra cosa muy importante que después quizás te explico más en detalle, es que el error que cometen muchos tipos de pensar que el éxito es puramente económico. El éxito económico es una consecuencia de muchas cosas. Entonces, yo siempre quise aprender más, nunca me preocupé si ganaba mucho o poco. Obviamente el éxito me llevó a ser bien recompensado, pero creo que esas son las claves que me trajeron hasta acá. ¿Cuánto de eso considerás que lo hiciste intencionalmente y cuánto estás analizando con el diario de ayer? El diario de mañana, perdón. Interesante. En realidad es curioso, porque yo peco de aburrido por lo analítico. Entonces, la inercia tuvo poco que ver en lo mío. O sea, en muchos aspectos de mi carrera me han considerado pionero. Después tocaremos seguramente aspectos de cosas que hice. Y eso es porque casi siempre te estás replanteando lo que estás haciendo y qué viene para adelante. Entonces, el intentar acrecienta las chances de ser exitoso. Entonces, en mi caso, me propuse entender qué venía para adelante. Cuando entré a Morgan, cuando me fui a Nueva York, cuando fui a Londres, cuando volví a Nueva York, cuando me mudé a Miami, cuando empecé otra carrera. Siempre para mí me propongo entender cuál es el escenario futuro. Entonces, otra pregunta que me gusta hacer es, ¿cómo describirían tus padres lo que haces? Bueno, creo que dirían, primero, jamás entendieron muy bien por su formación y background lo que yo hago. O lo que ellos, fallecieron, pero yo logré tener cierto éxito y trascendencia cuando ellos vivían. Entonces, mi madre diría, decía, mi hijo trabaja de banquero, pero trabaja de banquero porque es el producto del esfuerzo que nosotros hicimos para que él se educara y aprendiera con mucho esfuerzo lo que significaba tratar de tener una situación mejor. Entonces, tanto mi hermano como yo siempre nos dieron las herramientas para movernos socialmente como buenos individuos y, de un punto de vista académico, la posibilidad de formarnos. Entonces, mi mamá siempre decía, sos banquero, podrías hacer cualquier cosa y te iba a ir relativamente bien por la formación, por cómo asimilaste la formación. Entonces, yo muchas veces tengo un problema. Bueno, y además, nunca en mi casa el tema económico de vuelta fue planteado como, a pesar de que teníamos recursos no escasos ni tampoco, te diría, abundantes, se vivía con lo que se tenía y ese era el escenario. Entonces, tratar de motivar a un individuo por la plata nunca fue, nunca es buen consejero y creo que ellos estaban mucho más alerta de lo que yo hacía. Imagínate yo, explicándole a una mujer y a un hombre de ochenta y pico de años, en el año 99, para apagar la luz o el gas, en vez de ir al banco lo iban a hacer vía una computadora. Y mi mamá pensó en algún momento que yo estaba loco. Y esas son situaciones simpáticas. Hoy no está para verlo, pero es fascinante que yo se lo pude explicar. Y ella decía, bueno, si vos decís que va a ser así, seguramente va a ser así. Confiábamos, muy bien. Ok, ¿y cuál fue el mayor elogio? ¿Cuál fue el mejor elogio que alguien te puede dar? ¿Cuál es el mejor elogio? Si alguien te puede dar. Mira, en lo personal, que soy un buen tipo. Es raro que alguien que ha tenido posiciones de seniority en organizaciones y en compañías, guarde el nivel de relación que yo guardo con la gente que yo tuve a mi cargo. Te voy a contar un cuento corto. Hubo un reunión de un banco, después de no sé cuántos años de haber trabajado allí. Y apenas en un bar en Manhattan, cuando se podía ir hace muchos años, obviamente. Y apenas entro encuentro a un tipo que me dio un abrazo espectacular, Dani, Dani, un gringo. Y yo le digo, oh, qué gusto verte. Yo soy malo para retener los nombres. Y el tipo me dijo, uno de los mejores jefes que tuve, bueno, muchas gracias. Y se me ocurrió preguntarle, ¿cuándo te fuiste del banco? Y me miró y me dijo, el día que vos me echaste, yo me quería matar. Yo me quería matar. Dice, pero me cambiaste la vida hasta en eso, porque tenías razón, yo no había nacido para esto. Volví a la vida, creo que el tipo era cónsul o no sé qué era, una cosa así. Este es el servicio de la cancillería americana. Entonces, nada, el nivel personal es ese, de haberme convertido en un líder sin perder los aspectos importantes humanos. En el nivel profesional, yo siempre estuve medio a la vanguardia de algunas cosas. Cuando yo era trader en Morgan en Buenos Aires, traders eran, le decían, 20-40. Compraba 20 y vendía 40. Entonces, logramos que el trading sea algo más, un poco más científico, apoyándonos en estadísticas, en lecturas macroeconómicas y demás. Entonces, eso ya fue una primera, un primer paso. Cuando vine a Estados Unidos, inventamos un asset class. O sea, Emerging Markets. Primero pasó por varios estadios de llamarse distinto, hasta que le encontramos, se llamaba Less Developed Countries Trading Unit, y algún ministro lo encontró insultante, Less Developed Countries. Entonces, lo llamamos, que era LDC Trading, lo llamamos entonces, hasta que apareció Emerging Markets. Armamos EMTA, que es la asociación de traders, el índice que hoy tradía a todo el mundo, o que sirve de parámetro para medir la performance, el plan Brady, siempre a la vanguardia de crear algo. Tuve la suerte y mi rol fue intentar estar adelante de lo que se transformó para mí en una frase que inventé en Uruguay en el 2000, en una conferencia. Me preguntaron cuáles eran las compañías de Internet que iban a tener éxito, y yo dije, aquellas que logran cambiar hábitos de consumo. Y la verdad me quedé agarrado a esa frase y dije, puto, ese fue uno de los mejores días de mi vida que inventé eso, porque es realmente tal cual. Pero después empecé a pensar que no solo es, de alguna manera, el leitmotiv de las compañías tecnológicas o de Internet, sino que sirve para casi cualquier profesión. Pero no cambiarlos. Después, si querés, te cuento en función de la crisis, como yo imagino, los cambios de hábitos, y cómo las compañías que van a ganar son aquellas que interpretan más rápido esos hábitos de consumo. Entonces, en mi cabeza eso es lo que te quería preguntar. Todas estas innovaciones que vos hiciste, ¿hay alguna metodología? ¿Hay alguna forma de pensar que alguien puede decir, así es como tengo que hacer? Porque ahora realmente lo que se necesita es una velocidad de cambio, es una adaptación muy rápida. Sí, hay una metodología. Porque no querer explicarla es ser bastante egoísta con el resto de la gente. ¿Por qué yo empecé a trabajar en un banco online? Y después conocí a Wences y se transformó un patagon. Porque yo estaba fascinado con lo que entendí, era el mundo de Banking, Investment Banking, y Morgan, que era un banco pionero, por eso me sentí tan cómodo allí, fue el primer banco que implementó los Lotus Notes, que compró las computadoras negras Next de Steve Jobs. Entonces yo me formé en un mundo que miraba esas cosas. Entonces, un día me senté y dije, si yo entiendo mucho de Investment Banking y el Internet es el futuro, ¿y por qué es el futuro? Pero cuando yo entendí lo que era, es como cuando vine a Estados Unidos en los 80 y vi una máquina de fax, yo pensé que había visto todo mi vida y me volví loco, era puro telex y de repente apareció el fax. Cuando vi en el Internet digo, esto es un game changer gigantesco, gigantesco. Dije, ¿cómo pongo junto las dos cosas que yo sé? Entonces, ¿cuál es la clave? Bueno, entender que una herramienta es verdaderamente revolucionaria y lo que uno sabía de eso. Un tipo, el mejor ejemplo es este, Uber, vos, yo, todos sabíamos que tomar un taxi era un dolor de cabeza. ¿Sí o no? En casi cualquier país del mundo. La plata, el cambio, qué te paseaban por todas las... Un flaco dijo, esto se terminó. Y se tiene que terminar en función de que esto se puede hacer de otra manera. Flaco no inventó la pólvora. El tipo miró y entendió que había un hábito de consumo que no era llevado a cabo de una manera sustentable, lógica, razonable. Un día un tipo iba a matar a un taxista o hoy sí iba a armar un lío porque era una mafia, bueno, lo que vos ya sabés. Entonces, me parece que esta crisis te da una oportunidad fenomenal para reinventarse en función de que uno pueda trazar a futuro cómo van a cambiar las cosas. Yendo específicamente a tu pregunta. Entonces, sí hay una fórmula. Y esa fórmula es la correcta interpretación de los escenarios futuros que se puede llegar a analizar de la siguiente manera. Por ejemplo, si un restaurante tiene un margen de rentabilidad del 10%, el margen de error es mínimo. Entonces, si vos tenías un restaurante y trabajabas al 80%, que era muy bueno, pero ahora estás abierto a 50%, entonces tenés que trabajar al 40%. Alguien tiene que entender que hasta que esto se normalice va a haber cambios de hábitos de consumo en esa industria. Lo mismo para los malls y retail, para los cines. Yo creo que esta crisis es una fantástica oportunidad para forzarnos a los que quieran, por eso laziness es una enfermedad. Para los que quieran, y yo se los mantengo, se los repito a mis hijos todo el tiempo, es una oportunidad para entender cómo van a cambiar los paradigmas de consumo y que uno podría aplicar eso a su actividad diaria. Eso es, digamos, cuando mencionaste laziness, es lo que yo tenía en la cabeza. ¿Cuánto es una mentalidad y cuánto es una metodología? ¿Cuánto es qué? ¿Cuánto es qué, perdón? Una mentalidad y cuánto es una metodología. Porque vos me decís, yo vi internet y estaba seguro de que era el futuro. Uno puede ver mil cosas en la vida, examinar mil diferentes cosas que se pasan por adelante y no tener esa visión y decir, esto va a ser, es como lo que, digamos, esto va a ser un FAB, esto va a ser un tiempo. O los que dicen ahora, vamos a volver a lo que era antes. Digamos, ¿cómo cambias esa mentalidad? ¿Es miedo? ¿Es, digamos, resistencia al cambio? ¿Es una forma de miedo? ¿Y cómo haces para abrir la cabeza y decir, en esto apuesto, porque sí, yo sí lo veo? ¿Y cuándo te das por vencido también? Es mi pregunta. ¿Cuándo no? Bueno, eso es interesante, el darte por vencido. Mirá, obviamente que en tiempos de complacencia es más fácil apoyarte en tu mentalidad y navegar la ola. Y venimos de, después del 2008, de tiempos de complacencia, donde las tasas de interés son bajas, hay pocos desafíos para el individuo, vos haces la plancha y vivís razonablemente bien, el desempleo era bajísimo. Estoy hablando de Estados Unidos y algunos países, no estoy hablando de países, por ejemplo, Latinoamérica. Entonces, esto, así y todo, se produjeron cambios importantes, tecnológicos, por otro ejemplo, y hubieron jóvenes que lo entendieron. Por ejemplo, en mi época, un pibe quería ser abogado, médico, contador, ingeniero, y hoy me parece que las carreras tienen que tener otro tipo de orientación, como van a cambiar los másters en Estados Unidos, como fueron para lo que fueron creados, o sea, para adaptar a un individuo a trabajar en una corporación, ahora van a tener que ser adaptados para que un individuo se adapte a las nuevas economías. Entonces, en épocas de complacencia es más difícil y la mentalidad es prioritaria para la gente a la hora de definir cómo lo va a ser. En cuanto a este escenario, y bueno, yo te lo voy a poner en estos términos, creo que es obvio que vamos a vivir situaciones mayores de desempleo, altísimo, de pobreza. Entonces, me parece que para un tipo que observa, si el tipo era mozo de un restaurante, y dice, yo nací mozo de un restaurante y me encanta, mi mentalidad es la de ser mozo de un restaurante y no hay nada malo con eso. Pero ahora van a necesitar 30% del personal. Si yo no entiendo que puedo no ser el elegido, yo tengo que apoyarme en algún tipo de análisis personal para reinventarme y reinsertarme. Entonces, estoy forzado. Mi mejor ejemplo, suponete yo fuera mozo de un restaurante y el otro día me preguntaron, ¿y vos qué harías? A ver, vos que hablás de reinventarse. ¿Qué harías? Y dije, yo me iría a Home Depot a comprar una máquina y a cortar el pasto. Fue lo primero que se me ocurrió. Y el tipo me dijo, ¿vos estás loco? No, no, de ninguna manera. Yo agarraría una máquina y te tocaría la puerta. Y digo, si no le puedo cortar el pasto por 10 dólares. No, mira, el pasto lo corta mi marido los sábados. Bueno, yo se lo corto por 5. En un número, la tiba va a decir, prefiero que mi marido esté conmigo charlando y que vos, tarado, cortes el pasto por 5. Yo te aseguro que voy a conseguir muchos pastos para cortar a 5 dólares y plata voy a juntar. Entonces, si me apoyo en mi mentalidad de mozo de restaurante, voy a morir de hambre. Pero si metodológicamente miro qué puedo hacer. Y la verdad, hay mucha gente que corta, vos andas en los suburbios de Estados Unidos. Yo tenía mil vecinos, yo mismo cortábamos el pasto los fines de semana. Era tipo divertido. Entonces, creo que... Está bien, entonces si aplicamos la... Esta crisis permite actuar distinto. Va a forzar. Si aplicamos esa mentalidad, entonces pongámoslo en wealth management, en servicios financieros. Mirá, yo creo... ¿Cómo vamos a cortar el pasto? Claro, bien, te explico. No quiero ser violento ni perder amistades, pero así como las compañías están y tendrán que adaptarse, si vos y yo estuviéramos manejando Macy's estaríamos todo el tiempo reunidos para ver cómo sacamos esto adelante. Creo que el listado de compañías que no le encontraron la vuelta y van a Chapter 11, lo lees en los diarios todos los días. Así como los traders se tienen que adaptar a las nuevas características de los mercados. Así como los investment bankers se tienen que adaptar, el wealth management financial analyst se tendrá que adaptar. ¿Y qué me refiero con esto? Yo estuve en un Zoom esta semana y escuché estas dos frases, de dos FAs. Uno dijo, yo lo único que hago le traduzco a mis clientes lo que dice la gente de Research. Y otro dijo, yo metí a todos mis clientes en fondos, en Manage Accounts, en Manage Funds, porque el pick and choose no es para mí. En definitiva, Alejandra, a mí me parece que es muy corta la vida de un EFE que simplemente traduce lo que dice el de Research. Primero, porque es un poco pobre como actividad intelectual. Y segundo, porque el de Research puede estar equivocado. La tercera vez que está equivocado le pegan un tiro al banquero. Y respecto de lo segundo, invertir en fondos, bueno, yo no sé si le quiero pagar un FII a mi EFE para que me lleve a un fondo donde también me cargan un FII. Entonces, ¿cómo cortás el pasto ahí? Y bueno, yo creo que primero, el perfil de los inversores va a cambiar mucho. En segundo lugar, este shock que tuvieron entre el 12 y el 23 de marzo va a cambiar mucho las cosas. Te recuerdo que por más que el mercado haya recuperado, ayer escuché a un periodista al de que decía bajó 30 y subió 30 estamos igual. Claco tendrá que hacer un curso de matemática primero, ¿no? Entonces, creo que la gente, si uno desagrega lo que pasó en las subas y mira qué compañías subieron y qué compañías no subieron, les va a llamar la atención. Y hay mucha gente que le liquidaron las posiciones en esos días fatídicos de mercado. Entonces, esto va a ser un game changer para los FAs. ¿Cómo cortás el pasto? Y yo creo que nunca, no podés convertirte en un traductor o en un alocador en fondos. Vas a tener que entender que ahora vienen potencialmente una época de vacas flacas. Claro, ¿sabés qué decía nosotros en Morgan? Decíamos, el mercado subió en los últimos tres años. Cualquier imbécil compró y después vendió y ganó plata y se cree el mejor trader del mundo. Pero no fue una línea así. El mercado hizo así y el flaco nunca, no vendió acá y compró acá. No vendió acá y compró acá. Entonces, cree que es muy bueno pero en realidad desde el punto de vista de la eficiencia de trading no lo es. Entonces, creo que lo que vamos a enfrentar es una tarea gigantesca por parte de muchos banqueros de involucrarse, entender más, incluso ampliar el marco de referencia respecto de inversiones alternativas. Que eso se había ido un poquito demasiado del otro lado porque llegaron a meter a clientes y esto lo va a leer en los diarios probablemente en los próximos meses en inversiones muy líquidas que realmente están mal. La única ventaja de esas inversiones es que no se hace el mark to market. Al no hacer un mark to market el cliente no se entera si los 10 que puso valen 12 o 4 que es muy probable que ese sea el caso. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, me parece que tenemos ahí sobre todo hay un enorme margen de 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 un enorme apoyo o hacer un enorme hincapié en los algoritmos aunque obviamente cualquier trader preparado va a tener que poder hacer un equilibrio entre lo que está la economía. Mencionaste que van a cambiar el perfil de las inversores. ¿Qué es lo que ves ahí? Yo imagino que la gente dependiendo de la geografía me parece que se vienen épocas relativamente difíciles para Latinoamérica el perfil de los inversores latinos en cuanto a Estados Unidos va a tener que enfocarse en operaciones en instrumentos más líquidos creo que el plazo también va a tener que ser más corto porque va a haber mucha incertidumbre para adelante respecto de cómo ser si el recovery de la economía americana tiene bueno definitivamente no un B-shape pero tiene una especie de raíz cuadrada donde tocó piso levantó retoman de los diez mozos que echó el restaurante retoma tres o cuatro recupera y de ahí se estanca porque hasta que no tengamos la vacuna los hábitos de consumo famosos no van a volver yo tengo muchos amigos que están en su casa yo esta semana fui dos veces a la oficina porque quería experimentar un poco la vida normal y tengo un montón de casos de gente que tiene pánico de salir pánico de ir a trabajar pero bueno creo que lo que vamos a ver acá es un inversor que va a ser bastante más exigente con sus banqueros segundo habíamos caído en una etapa de con tasas bajas de interés otra vez el auge de los productos estructurados me parece que eso se vendió mucho producto estructurado a gente que no tenía idea en tercer lugar van a tener que mirá que yo soy muy amigo de las pocas regulaciones pero me parece que lo que respecta al leverage hay muchos casos de gente que tenía 5 millones le prestaron otros 5 y le limpiaron todo el capital me parece que el concepto del leverage hay que repasarlo qué quiero decir con esto me parece a nivel macro y sin aburrir se le quitó a los bancos la posibilidad de tomar posiciones y manejar el capital propio de una manera para evitar colapsos a la Lehman pero se fue un poquito laxo en cuanto a las habilidades de los inversores de comprar ciertos bonos con leverage y ni hablar en las compañías americanas ahí me parece que tendrán que mirar eso porque todo este nivel de liquidez que tira la Reserva Federal la gente ve una cosa de dos que pasan la gente normal el mozo del restaurante ve los PPP y los loans Small Business Administration loans que hay pero hay una cantidad infinitamente mayor de trillions de la Reserva Federal para comprar ciertos activos financieros y eso en realidad el hombre lo único que ve es que la bolsa subió o baja no que cómo pega en la economía de hecho hay mucha especulación respecto de que si no hay otro paquete de ponerle plata en el bolsillo a la gente todo el tema eleccionario de noviembre es es pero creo que el inversor ahora los inversores saben mucho más que antes respecto de las cosas que pueden pasar no solo una pandemia sino como se mueven los activos con Leverage y me parece que ese es el cambio más importante va a haber que preparar al inversor pero sobre todo al FA para que pueda dar una mejor cobertura a su cliente perfecto ¿qué pensás si en este momento tuvieses una varita mágica y lanzarías en una semana un nuevo negocio que combinarías tecnología con toque humano y su negocio en el área financiera ¿cómo lo diseñarías y estarías pensado? Mira estuve mirando muchos ejemplos como por ejemplo la transformación y voy a contestar tu pregunta en un minuto la transformación de Walmart Chapo crecimiento de ventas porcentual más que Amazon en el último mes se dieron cuenta rápido se movieron rápido Goldman Sachs lanzando Marcus su aplicación o Amazon que para mí es la mejor empresa americana porque es la que más invierte en Research and Development y en vez de usar la plata prestada por bancos o propios para hacer buybacks levantar el precio de la acción y pagar dividendos y bueno a sus funcionarios siempre está revolucionando lo único que no con Amazon es que algún día algún senador va a decir que abarca demasiado el antitrust y todo eso en finanzas yo me metería con la educación Ale tengo cero dudas hay que hacer una aplicación de hecho lo hicimos en Patagon con el doctor finanzas y el éxito fue brutal la gente le da mucha vergüenza decir que no sabe nada de de finanzas van a van a cócteles a tés a cenas a asados uno habla de finanzas el otro se calla va y compra no tiene ni idea lo que compró entonces creo que ahí hay una beta interesante de poder transformar agarrar al individuo común sobre todo a los millennials educarlos en el tema de cómo se comportan los mercados y algo bastante básico empezar de cosas básicas y después llevarlos a potencialmente manejar sus ahorros te explico por qué algo que no se habla mucho es que en este país cuando vos por ahí me habías nacido tenía una tasa de ahorro de los individuos razonablemente alta Estados Unidos hoy tiene de 100 dólares que un individuo recibe ahorra 7 o 6 es tremendo o sea hoy el consumo personal vía capital capital propio o endeudamiento representó el 90% del crecimiento del producto en los últimos años es muy loco eso entonces América ahora tiene que empezar a ahorrar aprender a ahorrar esa palabrita que por ahí tu padre algún día te explicó o llamalo a tu padre y a tu madre y le cuénteme cómo funcionaba la libreta de ahorro de la caja de ahorro en Argentina cuando yo no existía y ustedes eran jóvenes después vino la inflación y aniquiló todo pero el concepto de ahorrar que no está el país tiene que aprender a ahorrar imagínate la población el golpe que se ha pegado a los 401k de este país con el derrumbe por eso el FED está tan preocupado porque esto puede ser una verdadera catástrofe para aquellos que se iban a retirar y como no se van a retirar se ofrecen como fuerza laboral en un mercado que está y FED tiene mucha oferta laboral entonces educación en ahorro financiero golazo nosotros en Alcap estamos haciendo algo al respecto es una aplicación que se llama Avanza velarga A-N-Z-A y que no cometemos el error que cometían muchos de que por más que tenemos casi 20 mil clientes retail pretender que ellos se vuelquen y dejen de operar llamando un individuo y se metan en la aplicación lo mejor para nosotros es atender un público que es nuevo que mira este tipo de cosas y que se siente cómodo manejando personas de la edad de mis hijos que se sienten cómodos manejando aplicaciones financieras y vamos a darle un énfasis a la parte de educación yo creo que se te genera mucho conflicto y problema cuando te apoyas demasiado los algoritmos y le decís a la gente el robot por usar una palabra común que todos sabemos que no existe pero para que se entienda el algoritmo y la inteligencia artificial te va a decir cómo manejar la plata hay mucha gente que con ese concepto se siente incómoda entonces creemos que el énfasis en la educación va a ser bastante va a ser clave buenísimo bueno te voy a hacer algunas preguntas de así rápidas para cerrar un poco divertidas a ver primero cuál es tu palabra favorita y que la usas siempre en inglés digo so entonces refleja el hecho que siempre espero algo de los demás y soy una porquería porque siempre como yo me levanto a la mañana me veo al espejo y digo so dijo mi mujer toda la gente me odian por mi famoso so yo mando muchos e-mails que solo dicen so y buen día nada un animal qué ambiente limpias primero tu habitación tu oficina o tu auto oficina si tú pudieses tener un cartel en el medio de la INA 25 qué dirías diría tenés sentido común ejercítalo ok y cuál es tu puteada favorita shit man todo el tiempo soy famoso por esa soy famoso y por qué ya no la ponemos en el cartel porque no me gustaría que me consideren un maleducado pero la del cartel creo que es muy importante la gente te puedes poner do the right thing be happy todo ese bullshit creo que la gente tiene que descubrir que tiene maneras de hacer las cosas bien a través del sentido común el menos común de los sentidos pero eso es lo que lo que en definitiva endereza la vida de las personas hacer lo que es lo lógico ¿puedes enseñar el sentido común? sí yo soy un padre de dos hijos y andá a preguntarles vos los conocés a un adulto eso no vale qué digo no pero bueno porque le fui lavando la cabeza a chiquitos o sea con mis empleados o sea razonemos por qué eso es lo correcto te parece y yo ahora mi hijo acaba de terminar el máster y trabaja conmigo y le pregunto todo el tiempo qué opinas de esto y me gusta que las opiniones en general son basadas en análisis que ellos percibieron así como vos percibiste cosas de tus padres si fue como fue mi caso que terminé una educación familiar basada en esos aspectos y tuve la suerte de trabajar en casi todos lugares donde se manejaban las cosas de esa manera me parece que uno puede influenciar a la gente hacer lo correcto y actuar de una manera lógica viene mi hija y me dice yo quiero poner un concept store ¿por qué? porque tengo un feeling y después que dijo la palabra feeling se quiere matar porque sale con su padre el feeling es muy importante para querer a la mamá a sus hijos a su marina pero en la parte de negocio la cosa pasa por otro lado y pues y sí no es romántico no es simpático no es sentimental pero es pragmático le digo ahora tengo un nuevo bicho de práctica que es mi yerno el marido nija quien tanto no me conoce entonces ahí tengo un elemento nuevo y un desafío nuevo y el pobre tipo me tiene que aguantar que lo siento en mi oficina digo a ver veamos este tema entonces llevándolo por el camino de él es muy mani oriente y yo mi desafío ahí es explicarle que la plata es una consecuencia y no el camino ¿no? Inicio full circle me encantó bueno Dani ha sido un honor y te agradezco mucho tu tiempo lo mismo un saludo para vos y un saludo para tu gente que sigas bien